Una gran noticia se dio a conocer en materia de seguridad en nuestra comuna, ya que fue lanzada la primera aplicación móvil destinada a brindar protección y disminuir los factores de riesgo de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en Maipú. Que es una aplicación para teléfonos inteligentes para trabajar con un grupo focal de mujeres que tienen medidas de protección porque sufren de violencia intrafamiliar con sus parejas, tienen algunas medidas decretadas por el tribunal y desafortunadamente a veces esas medidas no se cumplen y en consecuencia las mujeres se sienten amenazadas y pueden ser agredidas. ¿Cómo funciona esto? La idea es que en los teléfonos de las mujeres que tienen medidas cautelares ya poder instalarla en la aplicación y ella a través de este botón de pánico inmediatamente tomar contacto con la central de radiocomunicaciones de seguridad ciudadana y de esa manera inmediatamente poder enviar un móvil en apoyo a ella para posteriormente el caso tomarlo en la unidad de atención de víctimas y hacer la primera contención. La preocupación constante del municipio por los altos índices de agresión que afecta principalmente a las mujeres fue lo que desencadenó la creación de esta aplicación causando satisfacción en las mujeres de nuestra comuna. Estoy completamente feliz, primero porque somos la primera comuna que lo vamos a tener, segundo porque nos va a ayudar no tan solo para nosotros como que ya fuimos víctimas sino que para poder ayudar a la vecina del frente, a la vecina del lado, a la amiga que esté pasando por esto y si hay un caso de violencia fuerte nosotros vamos a tener la opción de poder apretar y de informar inmediatamente de esto que va a ser mucho más rápido como era hace un año o dos años atrás. Estamos proponiendo también tanto a carabineros como a investigaciones y a la fiscalía poder hacer este trabajo en conjunto para poder hacer prevención y que ojalá menos mujeres cada vez sean agredidas y menos mujeres puedan sufrir alguna violencia que les pueda costar la vida. La aplicación funcional para la telefonía móvil es completamente gratuita y se puede adquirir en la oficina de la mujer o en la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana.